Buen día, sean todos ustedes bienvenidos a la primera emisión de Noticietes, un gusto saludarle, ya todo el equipo está listo para trasladarle a usted la información este día 24 de mayo. Son las 5 de la mañana con 48 minutos y nosotros ya tenemos la recopilación de la noticia para que la pueda conocer en este inicio de jornada. Pero antes, quiero saludar a mis compañeros Axel Cardona y Vicky Castillo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenos días. Bienvenidos a Noticietes. Es momento de conocer la información. Recuerde que desde ayer por la tarde-noche empezó a llover bastante fuerte en diferentes partes del país, no solo en la ciudad, sino que también en el suroccidente y nororiente de Guatemala. Así que ya existe una saturación de suelos, crecida de ríos y posiblemente podría haber algún derrumbe en las carreteras. Si usted prevenido, estaremos informándole de esto y mucho más. Vicky, buenos días. Muy buenos días, Axel y Pilar. Para nosotros es un verdadero honor poder saludarles, por supuesto, e invitarle para que nos acompañes a las 8.30, porque estamos con toda la actualización informativa y el detalle de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Así es. El Ministerio de Educación publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 1600-2022, normas sanitarias para la prevención y control de infecciones por SARS-CoV-2 o COVID-19 para los centros del Sistema Educativo Nacional, con el objetivo de coayuvar en la prevención, vigilancia, control, mitigación y contención del virus. En el acuerdo, el Mineduc indica que toda la población educativa debe continuar con las medidas de prevención de contagios. Entre ellas, describe cinco puntos. Uso obligatorio de mascarillas, áreas ventiladas, distanciamiento físico de al menos 1.5 metros de distancia, espacios o puntos de higiene de manos, evitar compartir alimentos. Se crea la figura de encargado de salud escolar. En él se detalla que todo centro educativo deberá contar con un responsable de referir al sistema de salud casos sospechosos de contagio y dar seguimiento a los protocolos del Mineduc. A este acuerdo, se elexó un tablero que contiene cómo se deben regir las actividades docentes, actividades escolares, transporte y el sistema de burbujas en las distintas alertas del semáforo epidemiológico. Estamos hablando de este tema del ámbito educativo y de las medidas y protocolos de bioseguridad. Se tiene claro de que tanto colegios como escuelas tendrán que hacer uso de la mascarilla obligatoriamente. Estén en el alerta que estén. Después de que fuera publicado el Acuerdo Ministerial 1600-2022, en donde se establecen los protocolos de bioseguridad como el uso de la mascarilla, alcohol en gel, lavado de manos y distanciamiento social para el regreso a clases presenciales, la ministra de Educación explicó que las normas se trabajaron de la mano con el Ministerio de Salud y un neumólogo especialista, para que sea un retorno seguro para los alumnos. Estamos trabajando ya, hoy salió publicado un acuerdo ministerial, donde están contenidas las normas para atender, para poder ajustar nuevamente los protocolos a las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud Pública, que nos permiten ya tener más flexibilidad. principalmente cuando se está en verde, hay disposiciones donde las escuelas van a poder estar en un ambiente casi normal y luego en las que están en amarillo y naranja y rojo, pues hay algunas normas que vamos a seguir acatando. El uso de la mascarilla siempre es indispensable. Los niños van a seguir guardando el distanciamiento de 1.5 metros cuando estamos en alerta roja, amarilla y naranja. Cuando estamos en alerta verde, pues el Ministerio de Salud nos ha dejado ya manejar los ambientes prácticamente en la normalidad. Para la directora de la Escuela de Formación Secretarial de la Jornada Matutina, Ingrid Donis, el método ha funcionado hasta el momento. Los protocolos en nuestro establecimiento se están atendiendo de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el Ministerio de Educación, que están también de la mano de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Todos los días desde temprano se les toma la temperatura con el termómetro, se les aplica su gel, guardan la distancia correspondiente el alumnado. El Ministerio Público solicitó una tercera orden de captura en contra de la exfiscal general Telma Aldana. El Departamento de Prensa del Ministerio Público confirmó que la Fiscalía de Asuntos Internos pidió una nueva orden de captura en contra de Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general y exjefa del ente investigativo, por la posible comisión de los delitos de defraudación tributaria y falsedad en declaración jurada patrimonial. Esta nueva orden de detención fue autorizada y firmada en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal. El Departamento de Prensa agregó que es un proceso bajo reserva total por orden de juez competente. Esta sería la tercera orden de captura que se pide en contra de Telma Aldana. La primera fue autorizada en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal por un contrato irregular que autorizó. En esa carpeta judicial se alegó que dicho contrato fue cobrado, pero nunca se impartió un curso de capacitación a personal de la institución. La segunda orden de detención se autorizó en el caso gerencial Zona 5. En ese proceso, según una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos, Aldana, ex trabajadores de la institución y particulares participaron en el fraude de 35 millones de quetzales para la compra sobrevalorada de un edificio en la zona 5 de la ciudad. Y ahora, la última fue autorizada. Los suelos se mantienen saturados. ¿Qué nos espera para las próximas horas? Para los próximos días, el Encibúme nos da a conocer los detalles con Alfredo Mendoza. Alfredo, buenos días. Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarle la mañana de este martes. Tenemos ya información importante para conocer las condiciones climáticas que afectarán el territorio nacional esta semana. Para ello, me he trasladado hacia Encibúme, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Me acompaña el meteorólogo César George. Don César, muy buenos días. Para que nos pueda comentar, a manera de pronóstico, qué se espera para esta semana. Sí, muy buenos días. Gusto en saludarle. Bueno, hemos venido informando que esperamos una semana muy inestable en cuanto a lluvias en el territorio nacional. En las últimas 24 horas han continuado las lluvias fuertes, especialmente en los departamentos de Escuintla, Zuchitepec, Retaluleu, Costa de Quetzaltenango y San Marcos. Don César, es una situación que llama mucho la atención porque se reporta que en esta región del sur ha llovido más de lo normal. Sí, de hecho hemos venido informando de que por lo menos hemos rebasado las normales climáticas de este mes de mayo de un 40 a 60 por ciento en todo lo que es Boca Costa y suroccidente del país. Para poner un ejemplo, en la estación de Retaluleu no llueve normalmente 370 milímetros durante este mes, han llovido 500. Esto quiere decir que por lo menos 40 a 60 por ciento más de lo que normalmente llueve. Tenemos suelos completamente saturados, por lo que tenemos que tener mucha precaución ya que preveemos que podría formarse algún disturbio tropical de viernes a domingo entre la frontera de México y Guatemala, mar adentro. Esto por efectos indirectos estaría generando mayor entrada de humedad y mayores concentraciones de lluvia. Una situación que llama bastante la atención, don César, particularmente porque lo ha indicado usted la saturación de los suelos y los eventos próximos que podrían ocasionarse a raíz de la lluvia. Sí, definitivamente sí estamos bastante preocupados. Hemos compartido información tanto con Conred como con el MAGA de la situación que está en cuanto a lluvias. También tuvimos oportunidad de atender la mesa agroclimática de Retaluleu y Xuchitepeque donde dimos a conocer esta posibilidad de lluvias importantes asociado a que estamos ante un fenómeno de la niña. Muchas gracias, don César, por este pronóstico importante. En la meseta central que incluye la ciudad de Guatemala se esperan lluvias entonces en horas de la tarde y noche, sin embargo preocupa la situación del sur, departamentos como Escuintla, Xuchitepeque, Retaluleu, incluso llegando hacia San Marcos, fronterizo ya con México porque se espera posiblemente un disturbio tropical, esto producido por los últimos acontecimientos que se han dado en relación a las lluvias. Es parte de la información, nosotros seguiremos al pendiente para comunicarle a usted todos los pormenores que ocurren en ese lado del país, en esa región del sur. Regreso con ustedes a Estudios. Incluso estamos hablando ya de algunos derrumbes y deslaves en algunas regiones del occidente del país, este es uno de ellos, observe, definitivamente este es uno de ellos en la carretera, en la ruta que dificulta prácticamente el paso vehicular en esos sectores, al igual que caída de árboles y observe este, cayó encima de un vehículo por lo cual también se quedó bloqueada la ruta en su momento, por eso le decía yo al inicio de esta emisión hay varios lugares donde ya presenta ciertos estragos, crecida de ríos, saturación de suelos, caída de árboles, derrumbes como este en carretera, por favor mucha precaución si usted se va a conducir en estas rutas, las Verapaces también, las rutas a suroccidente, en el sur de Guatemala, allá por San Marcos donde ya ha caído una cantidad de granizo increíble, bueno de esto y más hablaremos más adelante. Bueno y precisamente hablando de este tema en particular, estos asaltos que se han venido dando en este sector de la zona 7, ya están accionando las autoridades, Marvin García se encuentra en el lugar con toda la información, Marvin muy buenos días, adelante con tu reporte. Buenos días amigos, evidentes tal como se lo habíamos mencionado, 13 dirigencias de allanamiento esto realiza investigadores de la DEIC de la Policía Nacional Civil, tal como usted lo lleva en su pantalla, zona 7, 11, 21 de la capital, así como en los municipios de Misco y Villanueva, se realizan esta serie de allanamientos, cuál es el propósito de poder capturar a personas que se dedican a asaltar en moto, motoladrones conocidos, después de un año de investigación que se ha realizado por parte de los investigadores DEIC de la Policía Nacional Civil, ellos operaban en la zona 9 y 10 capitalina de aquellos famosos motoladrones que le tocan a usted el vidrio y rápidamente le quitan sus pertenencias, celulares, billeteras y todo objeto de valor. Estas personas son las que en este momento, de acuerdo a la información por parte de las autoridades, se llevan ya a ocho personas debidamente capturadas y ustedes llevan toda esta información. Como repito, nos encontramos en este momento, zona 7, donde se llevan estos allanamientos, también zona 11, 21, Misco y Villanueva, tal como se los hemos dado a conocer en este momento, parte de la información que estamos llevando en vivo desde este punto y como cabe mencionar, de acuerdo a la información por parte de los investigadores del DEIC de la Policía Nacional Civil, indicaron que ellos les llevó un año para poder ellos llevar estas investigaciones y dar con estos responsables, para poder identificar a uno por uno y poder capturar el día de hoy a toda esta estructura criminal de motoladrones, como repito, ellos que operan en la zona 9 capitalina, de acuerdo a las investigaciones que se tiene y ocho personas detenidas. De acuerdo también a información por parte de Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público, se esperan por lo menos diez capturas el día de hoy de esta estructura criminal. Se llevan ocho de trece diligencias de allanamiento que se realizan desde las seis de la mañana en la zona 7, 11, 21 de la capital, municipio de Misco y Villanueva. Estaremos a la espera cuando sean trasladados a un juzgado correspondiente que se ha emitido por parte de un juez, su captura de estas diez personas que esperan capturar las fuerzas de seguridad el día de hoy de una serie de allanamientos trece, para ser exactos. Como repito, están en desarrollo y estaremos llevándole a ustedes las imágenes cuando en esta vivienda que usted observa, de acuerdo a la información por parte de las autoridades, se encuentra el principal cabecilla de esta estructura criminal donde nosotros nos encontramos luego del seguimiento y de las investigaciones que se mantuvieron durante un año de investigación. Es parte de lo que podemos mencionar, estaremos a la espera de los resultados y llevarles las imágenes de las ocho personas que de momento han sido localizadas, neutralizadas y capturadas y notificadas sobre la orden de captura que mantienen en su contra, de acuerdo a la información que nosotros les podemos llevar a esta hora. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Marvin, aprovechando este enlace, nos gustaría saber respecto de la denuncia de los ciudadanos, porque muchas veces se hace esa denuncia. ¿Ha sido clave para realizar esta investigación durante este año? Claro, y es que es fundamental, por eso es que las autoridades, Policía Nacional Civil siempre recuerda a los ciudadanos a realizar las denuncias correspondientes, porque a veces es objeto de delincuentes de un asalto y queda en el olvido. Y si usted presenta esta denuncia, esto permite a que los investigadores de la Policía Nacional Civil le den seguimiento a las denuncias y por medio de investigaciones por cámaras de seguridad, también dan con los responsables, tal como se han dado y desarticulado varias bandas criminales, como este en este caso, de esta otra banda, que operan en motocicleta en la zona 9, tratando desde muy temprano, ellos participan en este lugar, ya son varias las armas de fuego que se han localizado y las que han utilizado, estos sicarios, estos asaltantes en motocicleta, así como droga, lo que han localizado también dentro de los allanamientos que se realizan en los lugares antes mencionados. Como repito, sí es importante a tu pregunta y es de que sí, es fundamental que se realice la denuncia correspondiente, porque rápidamente los investigadores del DEC de la Policía Nacional Civil, pues realizan su trabajo de campo, las investigaciones correspondientes y es por ello de que resultado a estas denuncias y sobre todo porque las personas se presentaron hacia la Policía Nacional Civil, ellos iniciaron su investigación y después de un año, pues lograron identificar plenamente a toda esta estructura de donde se movilizaban, que constantemente ellos se movilizan y utilizan varias guaridas o varios lugares donde esconderse, sin embargo, es la labor de investigadores que realizan, que les dan seguimiento para lo donde se mueven diariamente constantemente estos criminales y hoy da como resultado de momento ocho capturas de 13 dirigencias de allanamiento, 10 para ser exactos van a capturar el día de hoy y eso se espera pues en breve que estaremos dando ya detalles de quienes se tratan y de quienes son, los alias de quienes son y también no solo de este delito de asalto de que se dedican, sino también están involucrados bien en ataques armados. Hay que recordar que las personas quienes no entregaban sus pertenencias, pues rápidamente eran asesinados por estas personas. En casos también resultaron heridas algunas personas cuando son objeto de asalto. Como repito, zona 9 era donde operaba esta estructura criminal y hoy las fuerzas de seguridad han logrado la captura de ocho de ellos en las zonas antes mencionadas de acá del municipio de Guatemala, de Misco y Villanueva. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, mencionas que hasta el momento de forma preliminar se conoce ocho capturas de las diez que se tienen previstas. Se conoce la identidad de las personas ya capturadas. Se ha dado a conocer la identidad de estas personas. Y es que, como repito, se encuentran en desarrollo estas dirigencias de allanamiento. Trataremos de rápidamente poder obtener la información si ya se tienen nombres de estos ya detenidos. De momento solo sabemos que en este lugar que usted lleva en su pantalla, donde se encuentran estos agentes, pues es el principal líder que estamos a la espera cuando sea trasladado hacia un juzgado. Más adelante tendremos nombres y apellidos y los alias de esta estructura criminal de estos detenidos, de los ocho ya detenidos de momento. Y como repito, pues más adelante tendremos los nombres por parte de las autoridades y ustedes se enterarán de quiénes son y cómo operaban en este momento o desde hace un año de cuando se le dio el seguimiento de las investigaciones. Muchísimas gracias, Marvin, por brindarnos esta información. Por supuesto, estaremos pendiente de esos detalles que nos puedas brindar más adelante. Recordemos que son diligencias de allanamientos en diversos sectores y se encuentran en desarrollo justo a esta hora cuando son las seis con cincuenta y seis minutos. Pendientes de esta emisión de Noticiete porque le daremos a conocer a usted esos resultados. Agradecemos a Marvin García y a todo el equipo. Bomberos municipales de Las Delicias acudieron al kilómetro doscientos quince. En este lugar, pues encontraron que un árbol había caído sobre un microbús, obstaculizando ambos carriles. Inmediatamente iniciaron las labores para así poder observar si había alguna persona herida. Sin embargo, después de varios minutos de trabajar en el lugar, pues dieron a conocer que solo se reportaban daños materiales. Pero tras esta escena, la labor que se requirió en este punto fue bastante ardua, por lo que se extendió por bastantes minutos. Acá puede observar a usted parte de las labores que se realizaban. También dentro de ello, pues varios curiosos que tras este impacto, pues llegan al lugar asustados de lo que estaban observando. Gracias a Joel Navarro por estas imágenes y también a los bomberos municipales departamentales, quienes llegaron inmediatamente al punto para así poder socorrer a las víctimas de este percance. Afortunadamente, pues solo fueron daños materiales. Fue lo que confirmaron los socorristas al trabajar en este lugar. Y mire cómo queda este árbol. Prácticamente fue un milagro que no resultara herida ninguna persona. Y la labor, pues, se realizaba para así retirar este árbol. No solo, pues, obviamente del vehículo, sino también para poder liberar la ruta, ya que la misma había quedado completamente detenida. En esta mañana, en la primera emisión de Noticiete, a nuestro segmento Yo Denuncio, siempre nos gusta compartir con ustedes imágenes que la misma población guatemalteca, que el mismo televidente nos hace llegar a esa denuncia pública de lo que va ocurriendo en distintos sectores, donde se encuentran, en la vía pública, en las calles, en fin. Pero acá queremos presentarle un video de lo que ha ocurrido en la ciudad de Guatemala, específicamente zona 10 capitalina, en donde se puede captar por medio de las imágenes de una de las personas que se conducía en uno de los vehículos que transitaba sobre el bulevar Los Próceres, justo el momento en que empezaban, pues, a discutir en algún momento y luego a pelear pasaje, así como lo oye. Generalmente, cuando nosotros le transmitimos imágenes similares a esta, sabemos que son, pues, en otros sectores, en algunos departamentos, en carreteras o en lugares menos transitados. Sin embargo, aquí, pues, va peleando pasaje en pleno bulevar Los Próceres, tal como se puede observar. Uno de los autobuses, pues, empieza a rebasar, si se da cuenta, por el lado derecho, en ese auxiliar que lo va sacando hacia la vía principal, luego vuelve a, pues, e incluso zigzajeando, porque si se da cuenta, va esquivando varios de los vehículos que se va incorporando al bulevar principal y entonces empieza a, pues, rebasar, a adelantar al otro autobús. Este, obviamente, no se quiere quedar atrás y empieza a acelerar a pesar de la carga vehicular que presentaba el sector. Y adicional a eso, aquí van justo a la par, se da cuenta, van a la par y empieza a rebasar. El otro se pone en la parte de atrás peligrando. ¿Cómo van los pasajeros dentro de esos autobuses? ¿Se situaciones que se van generando y que marcan la irresponsabilidad de algunos de los pilotos que conducen buses del transporte colectivo, tanto urbano como extraurbano? Pero aquí estamos observando claramente todo lo que va ocurriendo. Adicional a eso, señoras y señores, la contaminación que se puede observar. Humo Negro que va sacando ambos buses en este lugar, pues, contaminando por todos lados. Pero bueno, situaciones que se van generando. Nosotros queremos agradecerle a nuestros televidentes que muy amablemente nos comparten estas imágenes para hacer esa denuncia pública y ojalá que sean tomadas en cuenta por parte de las autoridades competentes y que, pues, aquí, por medio de esto, se sancione a quien corresponde. Porque son vidas humanas las que van en juego. Son personas las que van dentro de estos autobuses que están peligrando por la irresponsabilidad, insisto, de algunos de los pilotos del transporte colectivo, porque no todos tienen ese comportamiento irresponsable, tal como se puede observar aquí y en plena ciudad, en pleno boulevard Los Próceres, un área bastante transitada y comercial que podemos observar que se da también esa pelea de pasaje, de combustible. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas Membro brindaron detalles de la actual aplicación de apoyo social temporal a los consumidores de diésel y gasolina regular. En ese sentido, el reporte del subsidio por tipo de combustible del 5 de abril al 9 de mayo se ha registrado de la siguiente manera. La aplicación de este subsidio hasta la semana del 9 de mayo, que es la última semana pagada, se ha subsidiado poco más de 107 millones, 108 millones de galones de combustible entre diésel y regular, equivalente a 433 millones 444 mil 746 quetzales. Aquí falta todavía contabilizar alrededor de 61 millones, que es el correspondiente a la semana del 10 al 16 de mayo, que estará siendo pagado esta semana. El actual subsidio al precio de la gasolina regular y diésel tiene vigencia hasta el próximo 30 de mayo. Posterior a este día, entrará en vigencia el decreto 28-2022, que reforma el decreto 20-2022, de apoyo social temporal a los consumidores de diésel y de gasolina regular y agrega la gasolina superior. Mientras tanto, la DIACO ha impuesto multas hasta por 84 mil quetzales a gasolineras que no cumplen con la aplicación del subsidio al precio del combustible. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, sancionó a tres gasolineras ubicadas en Chiquimulas, Acapa y Quiché, por no aplicar el subsidio al combustible, que contempla la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de diésel y gasolina regular. Hemos seleccionado para el análisis correspondiente 27 expedientes, de los cuales en este momento ya están siendo notificados tres estaciones de servicio, una en el departamento de Quiché, una en el departamento de Chiquimula y una en el departamento de Zacapa, por estar por encima del precio de referencia estipulado para la semana pasada, publicado por el Ministerio de Energía y Minas. La multa impuesta a las gasolineras es de 30 salarios mínimos, que equivale a 84 mil quetzales aproximadamente. Además, la Dirección de Atención a los Consumidores mantiene monitoreos de verificación para el cumplimiento de la multa. Cuando conozcamos una actualización en relación a los combustibles, vamos directamente a conocer cuál es la rebaja que ha reflejado esta mañana el diésel en comparación a días anteriores. Y acá está específicamente, hablamos de una rebaja de dos quetzales con 70 centavos. Eso es lo que registra en comparación a los precios de ayer, precisamente el lunes, con los cuales amanecía y que ahora usted puede observar que ya el combustible refleja dos quetzales con 70 centavos de diferencia. Pero la gasolina regular 39.89 y la gasolina super 42.99 se mantienen, se mantienen en esos precios, por supuesto considerando que todo puede variar en cuestión de horas. Es decir, a la medianoche podría existir otra variación de precios, pero ahora se han reflejado ya los dos quetzales con 70 centavos de la diferencia del combustible en el galón de diésel. La gasolina super irregular, pues amanecieron sin variación. Inicia la octava semana hoy y última, escuche usted, octava y última semana con el valor actual del subsidio. ¿Por qué? Porque el próximo martes aplican los nuevos valores de lo aprobado en el Congreso de la República. Cinco quetzales para la gasolina regular y ahora se incluye el super también con cinco quetzales de beneficio en el subsidio de apoyo temporal social. El diésel, que estaba con cinco quetzales, que es última semana, iniciará con un nuevo descuento de siete quetzales, es decir, cinco para la gasolina regular y super y siete quetzales para el diésel a partir del próximo martes. Esta es la última semana donde el subsidio por octava semana consecutiva se mantiene con los parámetros que ya están establecidos según el decreto. Estamos hablando específicamente de cinco quetzales para el diésel. Gracias por acompañarnos. Nos vamos de inmediato con nuestra unidad móvil, Lourdes Arana, nos tiene actualización informativa referente al precio de los combustibles. Así es que vamos de inmediato contigo, Lourdes, muy buenos días. ...en el precio del combustible y es que para esta semana se tendrá una rebaja de dos quetzales con 70 centavos en el precio del galón del diésel. Sin embargo, se indicó de que no habrá variación para el precio de la gasolina super irregular. Esta variación corresponde a los precios internacionales tal y como se ha venido manejando desde inicios del 2022 en donde se ha dado un alza derivado del conflicto que se mantiene entre Ucrania y Rusia. En este sentido también esta es la última semana en donde los precios del combustible se manejarán de esta forma tomando en cuenta de que el próximo 31 de mayo entra en vigencia un subsidio aprobado por el Congreso de la República solicitado por el Ministerio de Energía en Minas en donde se dará un descuento de 5 quetzales al precio del galón del combustible regular y super y de 7 quetzales al galón del diésel. En este caso, los precios que se estarán manejando esta semana serán de 39 quetzales con 59 centavos en el precio de la gasolina regular, 42 quetzales con 79 centavos en el precio de la gasolina super y 31 quetzales con 89 centavos en el precio del diésel. Esto pues como mencionaba anteriormente tomando en cuenta que ya la próxima semana entra en vigencia el nuevo subsidio aprobado por el Congreso de la República. Con este informe yo retorno a Estudios Centrales. Muchísimas gracias Lourdes por brindarnos esta información, sobre todo para que usted esté pendiente de esas variaciones que se van dando en el precio de los combustibles, tanto en autoservicios... ...siempre y comprometidos con la noticia y por sobre todo comprometidos con usted. Estamos en Consultándole al Experto. Acompáñenme, por favor, vamos a la primera de las preguntas que tenemos el día de hoy. Recuerde el 5534-8061. Buen día, licenciado. Tuve una demanda por pensión alimenticia la cual ya fue resuelta. Mi hija ya tiene 19 años. Es cierto que tengo alguna obligación legal con ella a pesar de ya ser mayor de edad. Me dicen que si ella tuviera algún problema de invalidez en algún accidente tendría que hacerme cargo de su manutención. Bueno, yo primero le recuerdo, aquí estamos proyectando las preguntas tal y como usted las manda, ¿verdad? Con algunas formas un tanto distintas a la ortografía a veces normal que hemos visto. Pero, número uno. Usted pagó una pensión de alimentos que se le impuso por un juez competente. Ya cumplió los 18 años, entonces usted ya no tiene esa obligación. Lo que tiene que hacer es avisarle al juez a través de su abogado y un memorial que ya cumplió con lo que le mandó. Ahora, usted ya está planteando escenarios pues de verdad bastante trágicos, ¿no? De que haya alguna situación en la cual pues su hija pueda quedar en una probablemente situación de invalidez, qué sé yo, no lo sé. Ahí habría que ver esa cuestión. Pero por el momento le sé decir que con lo que hay, que es lo tangible, usted ya terminó con la obligación. Si usted quiere seguirle pagando algo, será porque usted es un buen padre, será porque usted es una muy buena persona, será porque usted es uno de aquellos hombres a los cuales hay que aplaudirles, ¿no? Porque siguen apoyando por una obligación moral más que legal a sus hijos. Vamos a la siguiente pregunta. 55348061. Buenos días, Lick Talamonti. Me separé con mi mujer hace 14 años. Ella jamás me dejó ver a mi hijo. Desde que me separé empecé a pagar la pensión alimenticia. Pero hasta el momento ella no quiere el divorcio. ¿Qué debo hacer para divorciarme de ella? Bueno, bueno, qué bueno que ya después de 14 años existe el segmento consultándole al experto. Si no pasamos otros 14 años y usted sigue casado con esta persona, con esta mujer. A ver, hay dos formas de divorcio en Guatemala, ¿no? Quitemos eso que dice la gente de Divorcio Express porque aquí en la justicia guatemalteca de Express no hay absolutamente nada. Uno es el divorcio de mutuo consentimiento que, digámoslo así, va a ser un poquito más rápido, un poquito, no mucho. Este no es el caso. Entonces, si este no es el caso, hay que iniciar el denominado juicio ordinario de divorcio. Y a través del juicio ordinario de divorcio hay que ver las causales para pedir esa situación de la disolución del vínculo matrimonial. Y en este caso son esos 14 años en los cuales ustedes ya no tienen una relación precisamente marital como la principal causal. Lo que hay que tener es específicamente y muy exactamente una dirección donde pueda ser notificada la persona para que entonces el juez, después de conocer estos argumentos presentados en memorial por usted a través de su abogado de confianza, pueda otorgar en el juicio ordinario de divorcio, el divorcio. Y usted ya quede libre pues de ese vínculo marital. 55-34-80-61. Buen día. Para el experto, mi pregunta es, mi pareja con la cual vivo hace más de 15 años me ha dicho que se va, pues tuvimos tres hijos, los cuales uno tiene 20 años, uno de 16 y uno de 8, y que no tengo derecho de exigir la manutención de mis dos hijos menores. Usted me podría decir, ¿a dónde debo ir? Pues últimamente es una persona muy abusiva al querer hablar del tema, muy agradecida por su respuesta. Bueno, muchas gracias por escribir acá a Noticiete consultándole al experto. Mentira, mentira, mentira lo que le dice pues el papá de sus menores hijos. ¿Por qué? Hay dos menores hijos que están reconocidos y si están reconocidos, él podrá decir lo que quiera, ¿no? Que no le va a pagar ni tiene derecho a pedirle nada. Pero usted sabe, a través de consultándole al experto en Noticiete, que sí tienen derecho a sus menores. Tienen derecho a la manutención que usted le llama, que es la pensión de alimentos. Y por ende, usted lo que tiene que hacer es, ya sea ir al bufete popular de cualquier universidad con facultad de derecho o a través de su abogado de confianza para plantear de la manera más pronta posible lo que es el tema de la demanda por la pensión de alimentos. A efecto de que se haga el estudio socioeconómico, se conozcan todos los detalles de dónde trabaja, cuánto gana el esposo de los menores y recuerde... El esposo de los menores. El esposo suyo, padre de los menores y recuerde una situación. Es decir, se puede otorgar hasta el 50% del salario. No es obligatorio que sea el 50%. Ese es el límite máximo de lo cual se puede embargar por pensión de alimentos. Pero de que tienen derecho, sí lo tienen. Así que gracias por escribir a 5534-8061 de Noticiete. Licenciado, buenos días. Dios le bendiga. Le saluda María Samigel Petapa. Fíjese que tengo mi hijo de 13 años y el papá de mi hijo jamás me ha ayudado con él. Le comento, tenía un convenio en el cual ese documento me respaldaba para que el papá de mi hijo me pagara los años que me debe. Pero extravíe ese documento y no tengo forma de mostrar que hay un convenio firmado. Pero él, ya que en la institución en la que llevé mi caso, ya no trabaja para casos de familia. Licenciado, por favor, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer en mi caso? Gracias, Lick. Bendiciones. Bueno, si usted tenía ese convenio firmado, lo que tenía era prácticamente un título ejecutivo, ¿no? Que lo presentaba ante el juzgador, ante el juez de familia. Y entonces aquí ya se daba la obligación de la pensión de alimentos. O sea, a través de ese, pues, acuerdo particular que habían realizado. Si no lo tiene, que este es el caso y es evidente que eso es lo que está pasando, entonces, por favor, ni lo dude. Usted, a través de su abogado de confianza, o repito, en bufete popular, acuda, por favor, y hay que plantear entonces nuevamente, pero ahora sí, ya ante un juez competente del ramo de familia, el tema de la demanda de la pensión de alimentos. Para que se le pueda otorgar la protección de vida en alimentos, en educación, en vestido, en medicina, en todo lo que necesitan sus menores hijos. Hágalo y hágalo rápido. A ver, vamos a ver, 55348061. Buen día, Lícta Lamonti. Bueno, la cuestión es que mi hermano lleva más de 20 años de separado con la que fue su esposa e introdujo la demanda de divorcio, pero la cuando va a preguntar al juzgado, la jueza le dice que no ha salido la cuestión. ¡Hala! Después de 20 años. La susodicha con la que estuvo casado es abogada. No sé si por ahí hay algo escondido o turbio, por lo que no salga rápido la cuestión. Ya lleva dos años de que inició ese trámite. No sé qué le recomendaría a usted para agilizar dicho trámite. De antemano, gracias y feliz día. Que cambie de abogado. Después deja de dos años y que el divorcio realmente no se pueda otorgar. Yo le diría que aquí hay un problema real. Quizá no una procuración correcta de su abogado. O de verdad hay algo extraño, por lo cual su abogado, que tal vez sí está haciendo bien las cosas, tendría ya que haberle dicho al apersonarse al juzgado qué es lo que está pasando. Pero una cosa es cierto, no se le puede obligar absolutamente a nadie a que esté casado si no quiere estarlo. Así que bueno, esa es la recomendación. Que revise realmente cuál es esta situación jurídico-legal con su abogado y si no, que haga definitivamente la sustitución del mismo. Supongo que por el tiempo que llevamos no habrá tiempo precisamente de contestar otra pregunta, pero usted recuerde una cuestión. Aquí en Noticiete estamos para servirle a usted y comprometidos definitivamente con la noticia y con usted. Así que fíjese que vamos a hacer lo siguiente. Hoy nos vamos a despedir. Voy a amar aquí a mis compañeros para que aparezcan en cámara, solo para que le llegan adiós con la manita, porque hoy en esta mañana me va a tocar a mí decirle muchas gracias por su sintonía a Noticiete. Muchas gracias también por estar pendiente a consultándole al experto. Y aquí todos juntos vamos a decirle entonces algo que es chao.